Si vio este hombre de 74 años, quedó plasmada en su rostro, costillas y cráneo. Tres de las 14 lesiones que recibió por parte de un desconocido. Se fue volteado por quizás un minuto y medio o dos minutos. Se levantó y caminó dos cuadras. Nadie vio nada, las cámaras del Metro Mover, nadie vio nada. Cristian Fernández vive en el edificio en el cual su padre trabaja estacionando autos. Cuando su padre se dirigía hacia el trabajo en el Metro Mover, fue cuando su agresor lo molió a golpes. De esa golpiza las autoridades solo tienen una foto. Y si existe video, aún no ha sido revelado por las autoridades. Sin embargo, el segundo ataque del cual Andrea Fuerta fue víctima el pasado 5 de septiembre. Las imágenes son brutales. En el video se ve el momento cuando un hombre latida de lado a lado como si fuera una muñeca de trapo. No puedo dormir bien, no estoy comiendo muy bien. Me han dado ataques de mucha rabia y de mucha impotencia. No sé a quién me estoy enfrentando. Según Andrea, el agresor fue arrestado esa misma noche y salió libre tras pagar una fiesta de 1.500 dólares. Hasta el momento las autoridades no han establecido relación entre ambos ataques. Él no merece estar en libertad. Él merece que todo el mundo sepa quién es. Él es una persona muy consciente de las cosas que hizo. Él se aseguró de que yo estuviera sola. Dejó de golpear.